¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba la madre de los gatitos en la mesa esperándolos. Creo que hay algún secreto oculto que tenemos que averiguar. No parece ser nada raro hasta ahora, pero... ¡Chicos, mirad! La madre de los gatitos ha cogido el cuchillo que estaba sobre la mesa. ¿Qué va a hacer con él ya que no hay comida? Espero que no le haga daño. Por favor, señora, no estoy haciendo nada malo. No parece tener intención de hacer nada. Solo está ahí de pie. Y aquí está uno de sus hermanos. Lo dejaron solo, pobrecito. ¿Por qué lo dejan solo? Eso no se hace, chicos. Para nada. Miren, muchachos. Incluso el hermano tomó un cuchillo en la mano. Pero, ¿qué necesita? ¿Veis? Esperemos que no haga nada malo. Chicos, vamos a quitárselo. Señora, este está en la mesa. Y el otro gato también, chicos. Tu cuchillo también está sobre la mesa. Pero, ¿dónde está? No está. ¿Dónde está? ¿Dónde diablos se fue, chicos? No está. Salgan. Chicos, su hermanito se ha ido. Robó todo. ¿Y si estaba tratando de matarlos y se escondió? Lleguemos a los millennials y denles like si quieren un nuevo video de gatos malvados. Y si quieren que los persiga. Vamos, pequeño. Vamos a encontrar a tu hermano. Tenemos que ir al lugar que menos me gusta. Ese sería el sótano. Entremos ahí. Vamos. Chicos, mirad. Estamos en el sótano. Oigo ruidos. ¿Oyen eso? Suena como si su hermanito se escondiera aquí. ¿Dónde está? Busquémoslo y llevemos la escoba con nosotros como protección, chicos. Esa escoba es inmortal. Ahí está. Míralo. Está mirando la pared. ¿Qué demonios está mirando? Todavía tiene el cuchillo en la mano. Vamos a quitárselo, chicos. Pero se ha vuelto totalmente loco. Pero hasta ahora, chicos, es demasiado normal. Os diré una cosa. Os diré una cosa. Pongámoslo a las 3 de la mañana. Porque si pones la hora en tu tablet a las 3.0 am. La aplicación debería tener dueno, chicos. Mira, lo puse a las 3.0 am. Veamos qué pasó. Estoy seguro de que no pasó nada. Pero... ¿Qué demonios? Son unos gatos estúpidos y malvados. Ahora te doy de comer croquetas envenenadas. Eso te enseñará a gato estúpido. Volvamos arriba, chicos. ¿Vieron eso? Hicieron las caras más feas. Horribles. Pero funcionó, chicos. La aplicación debe haber salido realmente mal. Mira. Llegó por la noche. De la nada. Sin ninguna razón. ¿Pero por qué? Quiero decir. Llegó por la noche de la nada. Sin ninguna razón. Mira. Hay un gato extraño mirándolos desde afuera. Parece un gato muy malo. Se iluminaron con velas. ¿Qué demonios está pasando, chicos? Su casa se ha vuelto poseída de golpe. Debido al hecho de que admitimos 3am. Pero... ¿Te has dado cuenta de que tienen un aspecto muy extraño? Siempre miran al espacio. No hablan entre ellos. No interactúan. Creo que hay algo mal, chicos. No es como si estuvieran todos muertos. Y no lo sabemos. Chicos, mirad. Todos los gatos se han ido a la cama. Y se han ido a dormir. Muy extraño esto, chicos. Mirad, chicos. Un gato muy asustadizo ha aparecido detrás de su cama. Tiene una cara muy aterradora y los está mirando fijamente. ¿La ven? ¿Qué está pasando, chicos? Las luces se apagaron. No sé nada de esto. Chicos, lo increíble está a punto de suceder. Las luces se encendieron y los niños se despertaron muertos de miedo. Tuvieron una pesadilla y por eso gritan. ¡Pobrecitos! Chicos, o mejor dicho, creen que es una pesadilla. Pero no es una pesadilla. Es la verdad, por desgracia, chicos. Hay un gato malvado dentro de su casa y ni siquiera se dieron cuenta. Miren, chicos. El gato. Este gato está mirando el espejo. Y dentro del espejo se puede ver algo, pero no puedo entender lo que es, chicos. ¿Lo entendéis? Mirad. Es su reflejo. Su reflejo se ha vuelto súper malo. Da miedo y el espejo se ha roto. Y su reflejo ha desaparecido. ¿Por qué sucedió esto? Señor gato, usted está en gran peligro. Tenemos que escapar. Oigo ruidos en la ducha, chicos. ¿Ustedes también los oyen? Miren esto. Dios mío. Es el gato que estaba poseído antes y tenía el cuchillo en la mano. Está escondido detrás de la ducha y estaba espiando a su padre. Chicos, se fue la luz. Y ahora ha vuelto. Pero miren, falta algo. Su padre ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Quién se lo llevó, chicos? Chicos, no, no me digas que alguien secuestró a su padre. ¿Cómo van a defenderse, muchachos? Reunámoslos a todos y digámosles que ha desaparecido. Aquí están todos. Mira, ahí está mamá. Ahí están los dos hermanitos. Está la hermana pequeña escondida, a la que no puedo ver. Y el padre ha desaparecido, chicos. Tenemos que buscarlo. Chicos, miren, lo encontramos. Ahí estaba su padre. Pero la trampilla se abrió. Salió una mano, chicos. Y cogió al señor gato. Y lo llevó dentro de la trampilla. Y se volvió a cerrar. Y se lo llevó dentro de la trampilla. No, chicos, díganme que no es verdad. Tengo miedo de bajar, chicos. Pero si me dejáis, puede que sea lo bastante valiente para bajar por la trampilla. Bien, hagámoslo. Ya sé que quieres bajar y averiguar qué ha pasado. También porque se escucharon unos gritos realmente aterradores. Chicos, mirad. He bajado al sótano. Y hay mucha sangre. No es una buena señal. Tengo miedo de seguir. ¿Qué está pasando? Apaguen las luces, chicos. No. Por favor, no quiero ver... Por favor, no quiero ver cosas malas. Otra luz se apagó. Chicos, tengo miedo. ¿Qué demonios es esto? Miren esto. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? Ustedes tienen los ojos más raros. Ni siquiera quiero describirlo. ¡Qué asco! Salgamos de aquí ahora mismo. Tenemos que correr. ¡Ew, chicos! No debemos decirles lo que pasó. Chicos, miren. Hay un gato malo. Apagó el generador. Así que, chicos. Las luces están apagadas porque algún monstruo las apagó. Los pobres gatos se han quedado sin luz. Mirad. Ya no hay nada encendido. Solo el ordenador. Miren, la madre estaba sentada mirando la luna, esperando que su marido volviera porque no saben qué ha pasado. Mira. La gata se sentó mirando a la luna, esperando que su marido volviera porque ella no sabe lo que le pasó. Nosotros sí. Encendió su ordenador y mira. Está todo rojo. Y hay unos gritos terribles. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Chicos, no se apaga! ¡Vamos a apagarlo de alguna manera! ¡Apágalo! Se apagó. ¡Hombre, qué mal sonido hizo! Realmente terrible. Espero que ese maldito ordenador no vuelva a encenderse. Chicos, voy a llevar a la pobre gatita a la cocina. Tenía un poco de hambre. Oigo sonidos extraños. Suena como si alguien se moviera. Vámonos. Vayamos por aquí. Vamos a ver, chicos. Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ew! Alguien se escondió debajo de la mesa, ¿no? ¡Levántate! Gatita, te protegeré. No te preocupes. Las luces se apagaron. Chicos, estoy muy asustada. Yo la levantaré. Eso fue asqueroso. Esa mierda fue asquerosa, chicos. Abrió la nevera sola. Chicos, estoy muy asustada. Tengo miedo de que le pase algo a esta pobre gatita. No, no, no. Quédate con el pescado. Te lo daré. Buena chica, come. Pobrecita. Estaba traumatizada por lo que ha pasado. Menos mal que no ha pasado nada. Dios mío. ¿Qué es ese ruido tan fuerte? Chicos, la licuadora se encendió sola. Apagadla. Eso fue aterrador. Tuve un ataque al corazón. ¿Esto es normal? Escucha, gatita. Quédate aquí y no te muevas por el momento. Vamos a buscar ayuda para tus hermanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso en la televisión? Es muy feo. Empuja. Pobre gatita. Espero que no haya visto nada, pero creo que sí. Chicos, hay una luz extraña detrás del gato. ¿Qué está pasando? Chicos, chicos, su hermano está aquí y tiene un cuchillo en la mano. No sé nada de esto. Date la vuelta. Por favor, gatita, date vuelta. Chicos, se dio la vuelta y las luces se apagaron. Escuchen los gritos. ¿Qué diablos está pasando? Mira lo que le hizo. La mató. No, chicos, no, no. Escuchen, me voy. No, no puedo hacer esto, chicos. ¿Qué ha pasado? Mami, se fue la luz atrás. Soy tonto, ¿viste eso? No, chicos. Empujemos esta aplicación que no tuve suficiente. Quiero decir, tengo las manos llenas y luego piensas que hago las cosas a propósito. No, da igual. Chicos, mirad, oigo risas histéricas. ¿Qué demonios está pasando? Están subiendo de volumen, chicos. ¿Qué demonios es eso? Paren, por favor, dejen de reírse. ¿Qué demonios es esa risa? Dan tanto miedo, Dios mío. Chicos, miren. Ha flasheado y me ha traído aquí. Y están todos durmiendo. Así que estos gatos en realidad están todos vivos, pero estaban soñando, me estás diciendo. Sí, aparentemente, chicos. Fue solo un sueño. No puedo creerlo. Vimos una pesadilla de uno de estos gatos, chicos. Y son las 3.23. Así que ya pasó la maldita hora de la aplicación. Mil likes. Haré un nuevo episodio y descubriremos nuevos secretos. Hoy jugamos a unos juegos muy raros, muy elásticos, digamos, ¿no? Son juegos muy infantiles, pero como los jugamos a las 3 de la mañana, porque soy la hora del juego, el juego está poseído. Y te explico por qué. Si pones como fecha 6-6, esa es la tuya. Y por cierto, 6 con razón no lo pone, pero 6-6 está bien. Podemos empezar a hacer... ...para tratar gatitos con todos los instrumentos y medicamentos. Nada disponible, pero cuesta menos mi vida para dar suscripción. Estos chicos son los juguetes de estos gatos que están de moda últimamente. Son los gatos libres y están poseídos. ¿Has visto los ojos? Han cambiado todos. Ok, han vuelto a la normalidad. Vamos. Pero los gatitos son masacrados. Los gatitos están enfermos. Vamos a curarlos. Vamos a curar el audio también. ¿De acuerdo? Selecciona primero los gatitos que quieres curar. Me gustaría curar su audio. Vamos a Leo, que me gusta. Necesitamos las herramientas necesarias y vayamos a ayudarles. Selecciona el producto que quiere gatito, arán. No, no es una naranja. Es una calavera que es diferente. Correcto. Da igual, quédate con Kitten. ¿Pero por qué las tiran? Anda, quédate con la mandarina. Es el verde. Es bonita. La manzana verde también es una calavera. ¿Qué dices? Sí, una bonita calavera. Chicos, están empezando a gotear sangre en la pared. Vamos, vamos. Tal vez porque estamos tardando demasiado. ¿Has visto la carga? Se ha puesto raro. El enfermo te está esperando. ¿Quién es? Soy yo porque estoy jugando, ¿no? Pero han dado dos pasos. Ah, tengo que hacerlos correr. Cuidado, hay pingüinos en el suelo. No, cuidado, cuidado. También está Huggy. Corre, corre, corre. Él también está corriendo. Está delante de nosotros. Nos ha adelantado, pero... ¿Pero qué me importa la pizza? Ayudémosle. Primero, comprobemos su presión sanguínea. ¿Qué? Pero si tiene un problema en los ojos. ¿Por qué tengo que comprobar su presión arterial? ¿Pero es tan malo? Parece jodido Ginger. Tengo que comprobar su vista con una linterna. Solo le estoy haciendo daño. ¿Ok? Estamos comprobando la vista del gatito. No hay problema. Vamos, vamos. ¿Ok? Vamos. Vamos a poner las siluetas en tres cuadrado. Círculo y triángulo. Vuelo. Somos geniales. Solo por esto tienes que compartir el video con todos tus amigos. Y si lo haces, serás saludado en el siguiente video. Pero eso es. Estoy jugando a la fruta ninja. Pero es fruta ninja falsa. Esta, ok. Sujeta la leche. He curado un gato. Digo, curamos cohete. Y mira el anuncio. Dices, el enfermo te espera. Corre, 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 corre. Con agujas, 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 agujas delante. Una vez tengamos agujas, 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 agujas. Podremos curarlo, no sé, porque esto de correr luego salta solo lo tenemos, ok. Pero qué raro eres este juego. Confirma esto tú, ok. Comenta con el hashtag test. ¿Alguna vez has preparado té en los comentarios? Ok, mantén el té envenenado, cariño. Bueno, mira los ojos, pero ¿por qué cambian los ojos? Así que al final la boca también. No soy un buen médico. Tu premio es más. Tu premio es más. Es porque está muerto. No, no te preocupes. No me importa más porque tenemos otro juego que jugar. Eso es las historias de medianoche. Aquí estamos con, oh mi Dios, porque Laga se va a la mierda y tengo la mejor tablet del mundo. Y hace estos glicks y raros. Estamos aquí en las historias de medianoche que dan miedo, como ves. Ya es muy tarde, pero todavía hay luz en algunas ventanas. Así que entremos por la ventana. Ayudemos a los niños a dormirse los gatitos. No quiero, pero no me... Juegan a los fantasmas. Juguemos con ellos. Están jugando a fantasmas. Vale, ya están. Hay agujas, Wagi, mirándolos y se ha ido. Ok, entonces si los toco les quitaré el velo. Tienes que volverte italiana. Quítate el velo. El velo sé que eres un fantasma. Quítatelo. He estado tocándolo durante media hora. Quítate el velo. ¿Pero qué debo hacer? Quítatelo. Ok, lo hice, lo hice. Vamos. Chicos, se ha puesto fea la cara a los colores aún enharinada. Tengo que enharinarla. Ok, te ha pillado que mal juego la cocina muy limpia. Hay 40 huevos en el suelo destrozados. Vamos a jugar a la nina nana para los niños. Pero esta la canción de las agujas, Wagi. Si no la has escuchado, ¿verdad? Déjala en el. Los gatitos están teniendo sueños muy dulces con agujas, agujas, agujas mirando por la ventana. Vale, vale, ayudemos a este a dormirse. No se duerme. Te voy a dar una idea, pues haz una tarta con manoplas. Pero, ¿cuál es tu idea para una tarta? Una tarta inspirada en un cielo nocturno. Abre la ventana y ve las estrellas con claridad. Pero hay agujas al otro lado de la ventana. Si la abro, te comerá. Pero está inspirado en un cielo nocturno con agujas por fuera. Y el delantero tiene. Sí, ok, las agujas de los deseos, Wagi, no te comerán. Funciono, parece que te has ido, pero me dio miedo, aunque tenía miedo de saltarte en la cara. Porque era desde la ventana, lo siento, lo siento. Tuviste una mala idea. Una idea para crear una tarta llamada Estrella de los Deseos. Wow. Todos los ingredientes para una tarta y luego hornearla. Cuidado, no te caigas en la trampilla. Ahí tienes, levántala. No hay luz, no es bonito y hay agujas. Agujas. Agujas, agujas. La lámpara se quemó en el sótano. Sí, pero agujas, agujas, está aquí con nosotros y la vi subiendo las escaleras antes. Miedo. Aquí está. Eso es justo lo que estábamos buscando. Entonces necesitamos la botella de miel y la botella de agua. Botella de agua y aquí está la miel. ¿Qué demonios es? Agujas, agujas, agujas. Ni siquiera es tu juego. Este todavía tiene este anuncio. Pero si eres blanco que me va a mostrar qué hacer. Vamos a elegir el sabor para una nueva obra maestra de la cocina. Pero yo ni siquiera los veo. Quiero decir que estoy tocando al azar. Sigue buscando como si no te gusta. Pero eres tonto. El agua con razón va en un pastel real. No, no, oye, garba. Los dos últimos frascos faltan. Pruebe la miel. Vamos, te gusta. Vamos, te gusta. Aquí, eh. Eso es justo lo que hemos estado buscando. Ahora está la salsa de tomate que con razón va bien en un pastel. A la derecha. Quiero decir que hay la orden de darle a usted. Hemos terminado. Bueno, papá de Estigati. Aquí está la radio. Por lo que también está escuchando nuestra aguja, aguja canción. Que por cierto, te doy las gracias porque tienes 100 mil visitas. En dos semanas, semanas, escucha la canción de la aguja Wagi una vez más. Pero la pusieron en el juego. A estos chicos les gusta así. Pero mientras tanto estás sangrando en la ventana. Me estás hablando. Tranquilamente, aquí estamos con el último juego. Hoy se me olvidó decirte que pero no sabemos si estos en realidad te espían. No, no sé por qué, pero pensé que me iba a quedar sin batería. Y de todos modos, este es el último juego. Este podría ser el más peligroso de todos. Mira sus caras. Han cambiado. Son todos feos. Te digo que no te van a espiar. Que las otras apps que hemos probado hasta ahora, pero siempre da miedo. Soy pero no puedes poner sin un sexo. O si es masculino, si es femenino, entonces soy un cornudo masculino. Por cierto, ¿qué edad tienes? Por cierto, casi siento que eres. Asegúrate de no empezar el huevo de pascua que le gusta a tu hijo. Pero yo no tengo hijos jugando con muñecas. Me gusta jugar con muñecas. De hecho, me gusta que tengo unos videos sobre muñecas de terror y coger el tobogán. Están adaptando el juego para mí. Sí, ya estoy usando los auriculares. No te preocupes. Ya sé por qué me preguntas, porque ya quieres que me alinee. Pero ¿para qué me pediste eso? Si todas las cosas que me interesan, me las hiciste pagar. Ok, mono, apareció un gato raro. Apareció el loro. ¿Con quién hablas? No, Natalpa, creo que es una cabra ignorante. Este es Freddy. No es Talking Panda. El loro también podría ser Talking PR. Y vamos, vamos a inflar los globos y eso es lindo. Me divierto mucho inflándolos en la vida real, un poco menos. Así que una cabeza de agujas se acaba de caer, Wagi. Y soy tonto, tengo que adivinar el sonido que hacen. Ok, así que grite a la cabra. Ellos suben. Ok, sé que todos los animales están en su lugar. Los puse allí todavía infle los globos. Pero ¿por qué empieza a sangrar cada vez que lo inflo? Eso es malo, pero vamos. Ok, el panda se come el bambú. Este se come las manzanas. Y ella se come el plátano. Tú te comes estos. Lo logramos. Somos súper rápidos. Pero sé que la cabra se come el repollo. Si el problema es que este juego se está poniendo malo, mira los fuegos artificiales. Ok, ya están terminados. Ya están terminados. Realmente no lo creo. Ok, pero ya están todos pagados. Tengo un regalo, ve a abrir el regalo, chico. Hay aguja guagi en la plaza. Este es el último modo de hoy. Ok, ¿qué es esto? Un jugo de frutas con la cara de aguja guagi y miel y un helado raro y una bandera. Pero está mi cara en la bandera, lo que sea. Una pelota y un libro. Tú lees libros. Déjame saber en los comentarios cuál es tu libro favorito de nuevo. Estos fuegos artificiales me detienen. Estoy roto, pero cambio. Poner reventar otra cosa. Pero ¿por qué a veces me sale agujas guagi al azar mientras pongo objetos? Mira ha aparecido, pero ¿por qué? Pero métete en tus asuntos. Ok, así que ahora sé lo que se puede comer y lo que no. Ya terminaste, había de todo. Aquí realmente. No, no es verdad. A una cara muy fea y hambrienta. Está bien, comer helado. Comer miel, comer jugo. ¿Por qué siempre me detengo? Ok, los gatos están llenos. Ahora la cara volvió a la normalidad. Pero es tan raro. ¿Por qué siempre me detengo por lo que de la nada viene algo malo? Ok, no lo creo. No parece que me asuste. Ya terminamos, terminamos. Esto, ok. Terminamos este juego. También si quieres ver más Sentry Chat, 10.000 likes. Nos vemos en el próximo video.